¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se ven acá? No sé qué más. Voy a espiar de... ...el abuelo a la gente. A ver... ...el abuelo ahora... ...ahora... ...ahora... ... ...el abuelo. A ver... ...¿Qué es lo que pasa? ...haora, ¿no? ¡Ahora! 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 ¡Me encanta! ¡Ahora! 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 chicos eso pasó no sé por qué pero lo que va a dar en la vida tío que te ocultó el tío que lo vio y por mi 500 8 8500 ¿Qué es eso? WTF, ¿qué es eso de Tafari? D fábilo con su Firstai Hey, mejor se quise que hay. Hold y ya, no sé qué hay. Buenرا. ¡Setiéééé. ooo, que se me fatiga y... que le pagode ahhh, que se me fatiga que se me fatiga y con tu y o no no por ejemplo y si 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 y ¿Qué te parece abrigado? ¿Qué te parece abrigado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te digo socia... Hey, what? ¿Sigo qué es esto? ¿Sigo qué pasa aquí wey? WTF? WTF? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay otro? ¿Dónde están estos llegos? Aquí hay otro甚麼? ¿Dónde están estos llegos siglos? ¿Dónde están estos llegos? ¿Dónde están llegos? No entiendo... ¡Toma! ¡Hasta la cosa! ¡Serios! ¡¿Dónde están llegadas?!